El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y sanó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida. Porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¡Hagan que se sienten en grupos de como cincuenta! Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, lo partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron. Y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hecho un prodigio. La diestra del Señor el gran salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Enciénse todos. Qué gusto de verlos todos. Hello, hello. Ahorita una niña me trajo algo que me dibujó. Qué bonito. ¿Lo vieron? Un aplauso a ella. Esto me lo voy a pegar a mi refri en mi casa Qué bonito, muchas gracias Ustedes vinieron a la misa de sanación Hace tres semanas que tuve yo una misa de sanación Y enfrente de mí estaba una pareja de viejitos Y yo estoy diciendo en esa misa lo que les voy a decir a todos ustedes Les dije, todos ustedes pongan su mano ahorita en la parte de su cuerpo Donde ocupan ser sanados Y el viejito pues puso su mano no... Allá, no, allá ustedes saben, no, dónde, no, allá, no Y la viejita le dice ¡Viejo! Es misa de sanación, no de resurrección Pero algo que los levanta y sana a ustedes es el buen humor Que todo va a estar bien Para levantarles el ánimo Porque vienen muchos bien desanimados Y vienen acá a escuchar Que todo va a estar bien Que este no es el fin Que lo que están ustedes pasando es solamente algo pasajero Que todo en esta vida pasa Por eso venimos nosotros a misa Y en la santa misa Cristo dijo ¡Hagan esto en memoria mía! ¿Por qué en memoria mía? Porque nosotros padecemos muchas veces del Alzheimer espiritual Se nos olvida que Dios está en nuestras vidas Y en cada misa nosotros Y en cada misa nosotros tomamos el cuerpo y la sangre de Jesús Lo digerimos O sea, lo comemos, lo tragamos A Jesús Porque Él se declara en cada misa como pan y sangre Así Cuando dijeron internamente A aquel de quien me fortalece O sea, yo vengo aquí a comer a Jesucristo mismo Comiendo el pan y bebiendo la sangre de Cristo Me recuerda que Él vive en mí Para hacerme más como Él Y esa debe ser mi meta Todos los días Para ser cada día más como Jesús Por eso venimos nosotros a comer su cuerpo Y a tomar su sangre Porque ocupamos todos la transfusión de sangre Para que ya no fluya mi sangre Sino que fluya en mí la sangre de Cristo En los tiempos bíblicos Ellos no tenían medicina Como nosotros tenemos hoy en día Y nosotros sabemos de la historia del buen samaritano Cuando el buen samaritano Siéntense Después le traen Necesito yo predicar, por favor O no voy a dar yo el sermón hoy Todos por favor cooperen un poquito Porque me está distrayendo todo Ok No Si ocupa Siéntese aquí Ok Yo sé Hay muchas personas ¿Quieren ustedes un sermón? Ok Entonces Obvio hay personas Están llegando tarde Y todo No Si han llegado No Ahorita Estoy re feliz De que todos vienen Obviamente No Pueden estar parados No les va a pasar nada Ok Pero déjenme dar el sermón Ya me sacaron del rollo Ahorita Bueno Porque Cuando Hay tanto 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 No No sé Que es lo que está pasando Y Ok Cuando hay tan mucha gente Yo entiendo Que No Se sienten ustedes desesperados Y X cosa Todo va a estar bien Ok Llegamos todos Todo va a estar bien No más No Busquen un lugar Donde estar parados Y Vamos a Todo va a estar bien No Déjenme dar el sermón Ok Estoy tratando He preparado Muchas hojas Con muchas palabras De aliento Para todos ustedes Son fruto De mucha oración Para traerles Algún aliento A ustedes En sus vidas Tan desesperadas Entonces Cooperen todos Por favor Muchas gracias Continuamos En los tiempos Bíblicos No tenían medicina Como nosotros La tenemos Y nosotros Sabemos que El hombre Asaltado Por ladrones Cuando lo encuentra El buen samaritano En sus heridas Le echa Aceite Y vino Donde están Tus heridas Verdaderas Adentro Por eso Cristo Nos da El mejor vino Que es El mismo Para que Inyectes Esa medicina Adentro de ti A tus propias Heridas Ocupas Esa transfusión De sangre Para que ya No fluya Tu propia sangre Sino la sangre De Cristo Para que Ya no vivas Tú Sino El que viva En ti El objetivo No debe Ser Un mejor Predicador Para mí O un mejor Párroco Sacerdote Sino ser Más Como Jesús En mi vida Ese debe De ser El objetivo De mi vida Señor Hazme más Como Tú Quiero ser Como Jesús Para hablar Como Él Caminar Como Él Y ser Como Él Y Jesús Y Jesús Dijo Exactamente Eso En la primera Misa En la última cena Este pan Soy yo Tomen y coman Todos de él Este es mi cuerpo Este pan Soy yo Quiero que Quiero que Ustedes Noten Que Jesús No afirma Que el pan Es Él Hasta una serie De eventos Hay muchas cosas Que pasen Antes de que Él Convierta El pan En el mismo Él No declara Que el pan Es Él En el principio Él hace varias cosas Antes de declarar El pan Su cuerpo Él toma El pan A través De un proceso Antes de declarar Sobre Él Un propósito Simplemente En otras palabras No Apareces tú En el propósito De tu vida Dios tiene Tiene que llevarnos A través De un proceso Antes de que Estemos listos Para un propósito Que Él nos tiene Si Vas A Caminar A través Del proceso Es porque Él Te quiere llevar A la gloria A la que Quiere Que estés Tú viviendo En esta vida Él en otras palabras Te está preparando Desarrollándote Por el proceso Y parte del proceso Son tus problemas Es el sufrimiento Las enfermedades Él te está preparando Todo tiene Un propósito La última Meta De Dios Es su gloria Y la gloria De Dios Es tu vida Plena Y vivida De una Manera Hermosa Para que Bríes Con su gloria Dios Nunca Arriesgará Su gloria Al ponerte En un Propósito En el que No estás Preparado Es un proceso Para llegar A la gloria De Dios Para que Tengas El carácter Tú Del Hijo De Dios Así que No debemos De juzgar A las Personas Que Están Pasando Por el Proceso Los Errores Son parte Del Proceso Dios Está Permitiendo Todo Esto Jesús Tomó El Pan Tomó El Pan Desde Donde Estaba Hasta Donde Él Lo Quiera Tener Lo Primero Que Tiene Que Suceder En el Proceso Es Que Jesús Tiene Que Tomarte Necesitas Que Él Te Tome Para Que Te Mueva De Donde Has Estado A Donde Él Quiera Que Estés Y Si No Quieres Moverte No Pidas A Dios Que Haga Nada Contigo Si Estás Satisfecho Donde Estés No Ores Para Que Dios Haga Las Cosas Por Ti Pero Si Estás Diciendo Aquí Hazme Más Santo Hazme Más Maduro Hazme Quien Tú Quieres Que Yo Sea Él Tiene Que Tomarte Permitirle Que Te Toma Y Cuando Jesús Toma El Pan El Pan No Pregunta A Donde Va Lo Tomó Y Saps Y Ese Pan Eres Tú Estoy Tratando De Explicarles Algo Aquí Que Es Un Proceso Parte Del Proceso Son Tus Problemas El Sufrimiento Tus Enfermedades Son Parte Del Plan De Dios Esa Esa Drogadicción Por la Cuál Has Pasado Esa Adicción Todo Es Parte Del Plan De Dios Porque Dios Es Todopoderoso Él Puede Parar Por lo Que Tú Estás Pasando Pero Por Algo No Lo Para Dios Puede Curarte O Sanarte Estás Así Pero Por Algo No Lo Hace Y Si No Es Su Voluntad Que Tú Recibas La Sanación Física Tienes Que Aceptarlo Y Decir Es La Voluntad De Dios Que Yo Esté Pasando Por Esto Gracias Señor Porque Me Estás Llevando A Algo Mejor Y Es Solo Un Proceso Por Lo Que Yo Tengo Que Pasar Gracias Por Esa Cruz Que Tengo Yo Que Pasar Para Llegar A La Gloria De La Resurrección El Pan No Pregunta A Dónde Va Solo Se Deja Llevar Tienes Que Estar Dispuesto A Que Dios Te Mueva De Un Lugar A Otro Tú Necesitas Ser Lo Su 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 Siente Maduro Para Saber Que No Necesariamente Dios Te Quiere Llevar De Un Lugar A Otro Sino A La Mejor De Algunas Temporadas En La Vida A La Mejor Se Tiene Que Terminar La Temporada Del Trabajo En El Que Estás Para Que Recibas Una Sanación O En La Familia O En Las Relaciones A Veces El Desafío Es Que El Señor Quiere Sacarte De Un Lugar Que No Es Malo Pero Dios Quiere Algo Mejor Para Ti El Trabajo Que Tienes Puede Ser Que No Sea Tan Malo Pero Dios Quiere Un Trabajo Mejor Para Ti Tienes Que Hacer El Paso Piensa Que Es Lo Que Ocupas Tú De Dónde Tienes Que Salir O Una Relación En La Que Estás Puede Ser Que No Es Mala Pero Dios Quiere Una Mejor Para Ti La Salud Que Tienes A La Mejor No Es Mala Pero Dios Quiere Moverte A Algo Mejor Las Inyecciones De Cortisona No Son Malas Para Las Rodillas Pero Reemplazarte La Rodilla Es Mucho Más Mejor Y No Quieres Porque No Quieres Pasar Por El Proceso Porque Sabes Que Te Va A Dore Todo Pesar 180 Libras No Está Tan Mal Pero Pesar 150 Es Mucho Más Mejor Pero Es Un Proceso La Talla 16 No Está Tan Mal Para Las Mujeres De Sus Vestidos Pero La Talla 8 Es Mucho Más Mejor Tomó El Pan Y Lo Bendijo Las Las Pocas Veces Que Quiero Yo Vomitar Es Cuando Enciendo La Televisión Y Veo Predicadores Más Bien Predicadores Evangélicos Predicando El Evangelio De La Prosperidad Diciendo Que Dios Quiere Que Seas Rico Es Por Eso Que Son Ellos Ricos Y Justifican Sus Aviones Privados Y Mansiones De 50 Mil Pies Cuadrados Billones De Dólares Que Tienen Ellos Y No Compartan Nada De Eso Aprovechan Aprovechándose De Las Personas Pobres Y Vulnerables Con Su Requisito De Diezmos Diciendo Que Dios No Te Bendecirá A Menos Que Des El Diezmo Diciendo Que La Evidencia De Tu Bendición Está En La Cantidad De Cosas Que Tienes Y Si No Les Das El Diez Por Ciento Dios No Te Va A Bendecir Y No Te Dará Milagros Justo Vemos Que Nosotros Somos Bendecidos No Por Lo Que Tenemos En Términos De Cosas Sino Por Quien Tenemos Que Dijo Somos Bendecidos Soy Bendecido Porque Él Lo Dijo Me Bendijo Yo Soy Bendecido Porque Él Me Bendijo No Por Lo Que Tengo Sino Por Quien Tengo Y Él Me Bendijo Agarró El Pan Y Lo Bendijo Tenemos Que Alejarnos De Esta Tontería De Que Muchos Piensan Que Su Bendición Está Lijada A su Dinero O Su Cuenta Bancaria O Su Ropa O Su Armario En La Casa O Su Automóvil Puede Ser Millonario Y Ser Miserable Y Deprimido Yo Soy Bendecido Porque Él Lo Dijo Y Cuando Dijo Cuando Dijo Cristo No Las Palabras Que Bendijo El Pan Lo Bendijo Dice La Biblia Yo Tengo Una Biblia Lo Bendijo Y Lo Partió Lo Rompió Y Para Romper Para Partir Tienes Que Golpearlo Con Algo No O Cortarlo Ustedes Vienen A Una Misa De Sanación Y No Ponen Atención En Lo Que Está Pasando O Este Es El Pan Que Se Convierte En El Cuerpo De Cristo Y En Cada Misa Repetimos Las Mismas Palabras Lo Tomó Lo Tomó De Un Lugar Para Del Otro O sea Tienes Que Salirte Del Mundo Salirte De Tus Problemas Salirte En Donde Te En 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 Tomó Lo Bendijo Dice La Biblia En La Última Cena Y Lo Partió Lo Partió Y Cuando Lo Estoy Partiendo Ahorita Salen Muchos Croms Muchos Croms ¿Cómo Se Dicen Croms? Migajas ¿No? Ustedes Dicen Salen Muchos Croms Algo Se Le Está Saliendo Cuando Yo Lo Estoy Partiendo Lo Bendijo Y Lo Partió ¿Están Ustedes Entendiendo Ahorita? Sí Quebrantado O sea Él Te Parte Porque Algunas Cosas Porque Este Pan Eres Tú Te Convierte En Su Cuerpo Te Parte Él Porque Algunas Cosas Se Tienen Que Caer De Ti Tus Malas Actitudes Malos Hábitos Adicciones Forma Incorrecta De Pensar Tus Inseguridades La Depresión La Ansiedad Están Pegados A Ti Y Tú Le Tienes Que Decir Esta Noche En Esta Misa De Sanación Rompeme Señor Párteme Señor Quiero Ser Partido Hasta Que Desaparezcan Mis Malos Hábitos Hasta Que Me Desaparezca La Depresión Hasta Que Me Desaparezca La Ansiedad Hasta Que Me Desaparezca Eso Que Yo Pienso Que No Voy A Salir Adelante Me Partió Yo Soy El Cuerpo De Cristo Miren Ustedes Donde Esta El Cuerpo De Cristo Ustedes Son El Cuerpo De Cristo Mírate No Y Ese Cuerpo De Cristo Está Bendecido Pero Partido Porque Estoy Yo Bendecido Porque El Pastor Evangélico Me Dice Que Estoy Bendecido Cuando Tengo Yo Un Millón De Dólares En El Banco Como Él Y El Avión La Ropa De La Marca En Una Mansión Esa 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 Señal De La Bendición No La Señal De La Bendición Es Que Él Lo Dijo Y Dios Lo Dijo Y Dios Es Todopoderoso Y ¿A ¿Quién Voy A Creer Yo Si Yo Soy Su Cuerpo Voy A Creer Al Que Me Maldice O Al Que Me Bendice ¿Quién Me Bendice en esta vida, Dios me bendice en esta vida, y ya me bendijo y después de que me bendijo me partió me partió él, hello, hello me despiértense me partió estás entendiendo que estás partido, es un proceso es un proceso de llevarte a la gloria eso de que tienes una enfermedad, o ansiedad, o que tienes viles, o tu matrimonio está a punto de deshacerse tienes problemas todo esto es parte del proceso porque él te está desarrollando en esta vida ahora una pregunta para todos ustedes si quieres ser bendecido tienes que ser rompido no hay cuerpo de Cristo bendecido sin ser rompido partido partido si yo quiero ser bendecido tengo que estar dispuesto a ser rompido partido en gajos y si no quieres ser partido eso quiere decir que no quieres ser bendecido una una persona bendecida es una persona partida eso él nos demuestra y si tú quieres ser bendecido tienes que estar dispuesto a ser rompido necesitas decirle hoy señor rompeme hasta que me duela el cirujano para arreglarte necesita cortarte y luego te vuelve a componer o no tiene que entrar el cirujano Dios es el mejor doctor él te quiere cortar y te corta con los problemas no no son ustedes están aquí muchos por sus problemas muchos han sido arreglados compuestos porque les llegó la bendición de que el niño nació enfermo en la familia y eso unió la familia cuando se reconcilian muchos hermanos no cuando se les muere la mamá y están todos llorándose en el cuarto del hospital porque la mamá murió están cortados partidos el dolor te compone dile señor yo quiero que me cortes para que me salga la depresión la ansiedad tienes que aceptar todo esto Dios como como es que y como es que bendice Dios no a ver estoy partido pero bendecido y de donde me viene la bendición a ver no es lo tomó estoy en la biblia en la última cena lo repetimos en cada misa que que hizo cristo lo lo tomó lo 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 que lo que ustedes lo tomó en donde en donde lo tomó en sus manos lo bendijo y lo partió lo cortó lo rompió de donde viene mi bendición que yo estoy en sus manos soy bendecido y partido y soy bendecido aunque tengo cáncer en mi cuerpo porque él me tiene en sus manos aunque yo tengo cáncer en mi cuerpo pero estoy bendecido porque estoy en sus manos de él aunque vivo en estados unidos y no tengo papeles no estoy en las manos del político o del gobierno yo estoy en las manos de dios y no me va a dar ansiedad porque estoy en las manos de dios mis hijos muchos de ustedes preocupados porque traen autismo o otras enfermedades hoy me vinieron con un niño que tiene epilepsia donde está él el niño con la epilepsia pasen ustedes no para que vean un niño recién nacido chiquito trae epilepsia le da y yo les dije a ellos todo va a estar bien con su hijo porque está en las manos de dios entreguen su hijo a las manos de dios y va a estar bien él lo va a estar cuidando aunque lo está partiendo este niño está siendo partido y la familia también están siendo ustedes partidos ahorita ellos están pasando por re mucho en su vida están siendo súper partidos porque su niño trae epilepsia le dan convulsiones y estaban ustedes súper ansiosos ¿no? ¿se sienten mejor después de que platicamos? sí mucho mejor nuestra toma y tomas ya compramos el paquete y vamos a tener más fe que el niño va a para que no porque la gente viene bien desesperada uno se desespera uno se desespera porque a veces al niño lo hay un niño maledicado un niño está abierto pero sí no saben lo que está pasando el niño y pues a veces sí se siente uno mal porque la gente lo ve con ese aspecto ¿verdad? pero nosotros ya teníamos fe de que Dios iba a sanar pero sentíamos que teníamos que acercarlo más a Dios y venimos con el padre Adam y compramos el paquete y él nos explicó que pues que él va a sanar porque él no tiene cáncer él no tiene algo terminal pero si supieran lo que son los ataques epilépticos uno a veces piensa y tú estás embarazada y que te dije que si sigues así de ansiosa vas a enfermar a tu otro hijo sí aunque tu hijo perezca de esa enfermedad tú tienes que estar tranquila porque tienes porque está en las manos de Dios y todo va a estar bien dice ¿de qué te sirve cuidar a uno si descuidas al otro? y tú tienes que estar bien para todos tus hijos tenemos cuatro hijos entonces sí es muy difícil porque mucha gente a veces nos ve y nos critica de que mira que padres mal educados o algo pero en sí no ¿por qué te critican? ¿por qué vas a tener hijos? no por el comportamiento del niño a veces no entiendo pero ¿qué te importa? esa gente es mala no ellos tienen peores casas no la gente ya con tienes aquí tienes todos somos sus amigos y todos vamos a estar orando ¿verdad? no todos los días le dan y ya le están dando más seguido le están dando todos los días ante el enero tres ataques en un día y pues es muy difícil muy difícil porque pues uno no quiere ver a sus hijos sufrir diles a todos que nos están viendo que también pidan por él sí a todos que nos están viendo les pedimos una oración por el niño adriel tenemos fe que va a sanar que va a salir de todo esto y con la voluntad de la oración con la fe puesta en Dios sabemos que va a estar bien está mucho mejor le doy las gracias al padre por todo lo que hizo por nuestro hijo muchas gracias todo va a estar bien es un proceso esto nos va a venir más y esto que le está pasando no es nada malo es como ves las cosas eso es lo que yo les estoy tratando de enseñar porque si empiezas a ver enfermedades o lo que sea como maldad te van a empezar a destruir por la ansiedad y la depresión y te vas a hundir más y más y se van a enfermar ustedes como familia eso no es nada bueno es por algo que Dios dejó que ustedes estén pasando por esto dejen que esta que esto de sus ataques epilépticos los unan más como familia y vean eso como una bendición y lo mismo en su vida de ustedes muchas gracias mami déjame todos siempre soban y felicitan y también hay que sobar al hombre porque también hizo mucho para que no estuviese felicidades no siempre soban a las mujeres pero también los hombres tienen que ver no o no exacto ok eso es lo que hoy ese es el propósito de esta misa de sanación que ustedes salgan de aquí y no vean lo que ustedes traen como una maldición sino una bendición y eso va a ser la fuente no de su sanación de ustedes están entendiendo esa es la fuente todo va a estar bien es por algo que dios está dejando que ustedes pasen por lo que están pasando y no están maldecidos están todos bendecidos porque están en las manos de dios es un proceso dios te está desarrollando por lo que tú estás pasando en la vida muy bien vamos a tener una canción ok algo les llegó de esto están entendiendo trate de explicar de lo más que pude no porque venimos a misa y en cada misa el pan se convierte en nosotros y el pan es bendecido y partido entonces aunque padezco yo de lo que padezco y cada uno de ustedes padece de lo que padece pero aunque tenga yo lo que tenga estoy bendecido jamás se me va a olvidar no jamás se me va a olvidar a mí en mi primer año del sacerdocio entré yo a un hospital y es que no entienden cuando les hago la señal estoy tratando de contar una historia pero mientras que esté yo contando la historia es que cuando hay tan mucha gente a veces es difícil déjenme contarles esta historia ok estoy yo en el primer año de mi de mi sacerdocio y voy yo al hospital me están hablando para bautizar a un niño de cuatro años que traía cáncer el niño traía cáncer y se estaba muriendo del cáncer el niño y voy yo al hospital y veo de la ventanita que la mamá lo está alimentando le está dando el pecho y le está cantando y ahí le estaba cantando ¿conocen esa canción? es mi cuerpo toma y comer es mi sangre toma dime ven porque yo soy vida yo soy amor y ahí estoy ella le está dando el pecho lo está alimentando y entro yo a ese cuarto mientras que ella le estaba dando el pecho la miro a ella y ella me dice padre los doctores me dicen que yo ya no debo de cantarle porque solo hay que darle morfina a mi hijo porque él ya se va a morir de la cáncer pero yo soy su madre me dijo ella yo soy su madre y mientras que él esté aquí conmigo lo voy a seguir teniendo en mis brazos y le voy a seguir cantando y lo voy a seguir alimentando porque yo soy su madre me dijo ella y aunque todos los doctores del mundo me podrán decir que ya no debo yo de cargarlo acariciarlo y cantarle y dándole el pecho yo soy su madre y yo lo voy a seguir teniendo en mis brazos y le voy a seguir cantando porque yo soy su madre y él es mi hijo y es lo mismo que dios hace con todos nosotros que también padecemos del cáncer que es lo que te está comiendo a ti tu adicción tu depresión tu ansiedad una enfermedad que ocupas un riñón como enrique que tu hijo tiene epilepsia como esta familia que tienes un hijo drogadicto que tienes cáncer que te diagnosticaron que eres alcohólico que tienes heridas del pasado del abuso que te tocaron te abusaron que no puedes perdonar cuál es tu cáncer que eres como la señora Yolanda ven Yolanda para que todos pidan por ti ok que ella vino conmigo porque ella siente no unos animalitos que se te suben verdad si ya tengo tiempo tengo como seis meses y no me encuentro nada y trae animalitos que se le suben en todo su cuerpo si y te da comezón no no me da ni comezón ni nada simplemente la sensación de los animalitos ya me dieron medicamentos y todo pero no me encuentran nada y todos vamos a pedir por ti vas a estar bien no ella trae esto pero tú traes lo suyo no siéntate y eso es lo que trae ella y tú qué traes piensa de eso ahorita y vienes aquí y él te convierte en su cuerpo y te dice mira te bendigo y te parto pero estás en mis manos y eso qué quiere decir que vas a estar bien y te sigue alimentando todo va a estar bien en esta vida por eso seguimos cantando dios es esa mamá que te quiere cantar esta noche en el cáncer que tú traes que te está matando poquito a poquito dios es esa mamá que le estaba cantando a ese niño y tú eres ese niño cierra tus ojos y imagínate que ese eres tú ese niño y que él te está teniendo en sus brazos y te está cantando por eso veniste y soy a misa no para experimentar esa paz es 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 mi cuerpo tomar y comer todos es mi sangre tomar y beber porque yo soy vida yo soy amor oh señor nos reuniremos en tu amor y ese mismo señor que está aquí por eso ponte de pie en este momento y él te quiere sanar con su espíritu él viene aquí a sanarnos en esta misa el espíritu de dios está aquí para sanar y para liberar corazones afligidos cansados estás cansado del camino por eso estás aquí dices yo ya no puedo gracias señor por estos regales regalos de estas enfermedades pero yo ya no los quiero déjenme orar ok ahorita no que yo ya no puedo con todo lo que yo estoy padeciendo estoy cansado del camino necesito que vengas tú señor a liberarme a sanarme a sacarme todo lo que yo traigo y ese mismo espíritu está aquí dentro como oming es Jung marrue chau 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 Gracias. 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 Nosotros, el Osana, eso significa que mi ayuda viene del cielo, pero es una palabra hebrea que significa mi ayuda ya está. Entonces, alzando nuestras manos, pidiendo la ayuda, la ayuda ya la tienes, solo la debes de sentir. El propósito de esta misa es que tú sientas la ayuda que ya tienes en medio del desarrollo de tus problemas. Por eso cantamos nosotros. Gracias. 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 Sanctifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomó, lo bendijo, lo partió y luego dijo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Aquí está el cuerpo partido de Cristo, venimos a recibir lo que queremos ser, el cuerpo partido de Cristo. No entero, sino partido. Dile ahorita a Dios, yo quiero ser el cuerpo pero partido de Cristo. Él nos hizo su cuerpo partido, no entero. Ahora pídale que de este cáliz aquí, de su sangre fluya esa sangre a ti, a tus heridas, porque él tomó el cáliz lleno de vino. Lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Míralo aquí y pídale que te entre a tus heridas la sangre de Cristo. El sacramento de nuestra fe anunciamos. Míralo aquí y pídale que te entre repos y repetimos y變amos. Laración era un sangre con la la sangre de a la carne de a quien everybody para la sangre. La sangre estos son los sacramentos de agua, ahora一次umbra를 hemodar. Míralo aquí y pídale que supáis thoughts de la sangre a alegría y responder eso. Número aquí y páis làm dos dos. No, no puedo esperar tener zero o menos la sangre que le damos. Gracias. 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 Los niños no me molestan, los niños perrinchudos no me molestan, ustedes perrinchudos me molestan. No porque él es el niño, pero cuando están los adultos y se ponen perrinchudos por X cosa. Eso yo digo cuando un niño pues es un niño. ¿Quieres que lo bendizca? ¡Sí! ¡Está bien bendecido! ¿Lo bendijes bien? ¡Sí! 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 ¡Sic! ¡Aquí está él en su cuerpo! para sanarte, para traerte todo lo que ocupas, porque algo está cayendo aquí, ¿no? Mucha sanación, sanando heridas, levantando el caído. Ya vino Cristo a visitarte, a levantarte, a darte todo lo que ocupas. Él quiere levantarte, sanarte, aquí estamos todos postrados a sus pies, Él sabe lo que ocupas, Él está aquí, algo está cayendo aquí. Nos ponemos del pie, míralo. Que hay algo imposible para nuestro Dios, nosotros celebramos que no hay nada imposible. Dile, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Él quiere sanarte esta noche, porque aunque salgas de aquí, con tus problemas o enfermedades o lo que sea, tu alma, tu corazón puede ser sanado esta noche. Si recibas esa uncción, esa paz que sale de esta custodia, esa mujer que estaba sangrando por doce años. Se fue con todos los médicos posibles, le quitaron todo su dinero y ninguno le traía la solución a su problema, a su hemorragia, cada uno de ustedes trae hemorragia aquí. Sangre en la Biblia es vida. ¿Qué es lo que te está sacando la vida? Tu depresión, tu ansiedad, tu adicción, un problema con tus hijos en el matrimonio, una enfermedad. ¿Qué es lo que te está sacando la vida a ti en este momento? Dile al Señor, Él aquí está para sanarte. Dile, Señor, esto o algo. No, dile, Él quiere escuchar. Él quiere que abras tus labios y que le digas qué es lo que te está sacando la vida en este momento. Tu pasado, la falta del perdón. Eso que te abusaron, que no puedes tú dejar de pensar en eso. El aborto que cometiste. Eso que no fuiste buena madre. No, ¿qué es lo que te está sangrando en este momento, quitando la vida? Ese divorcio. Eso que tu hijo o tu hija fue abusada y nadie te puso atención. Eso que tú fuiste abusado y no te pusieron atención. No te creyeron. Te culparon a ti por el abuso que sufriste. Lo sigues cargando en este momento. Él quiere levantar las cargas, las piedras, todo lo que te ha estado agobiando. En esta noche, Él quiere levantar y decirte, yo te tengo en mis manos, aunque estás partido. Aunque eres partido por todo lo que te ha partido en esta vida, tú estás en mis manos. Dile Señor, tú sabes por lo que yo he caminado, tú sabes cómo me han partido en esta vida, tú sabes lo que me hicieron mis enemigos, tú sabes de los celos, tú sabes de las envidias, tú sabes los abusos que yo he sufrido, tú sabes las enfermedades que hay en mi cuerpo. Tú sabes de todo, Señor, y tú sabes que yo ya no puedo, Señor. Por eso yo vine aquí esta noche, Señor Jesús, al mejor médico, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, al mejor consejero. Y yo sé que algo está cayendo aquí, levantándome porque estoy decaído, Señor. Tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes, Señor. Gracias. 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 Toca lo que ocupa ser sanado. A lo mejor es tu corazón por la depresión o la ansiedad que llevas. Toca lo que ocupa ser sanado y cierra tus ojos. Dios es un Dios celoso. Él ocupa que tú lo invites a ser el dueño de tu vida. Él quiere ser el rey de tu vida. El maestro de tu vida. El único Señor que tienes en la vida. Él lo quiere ser en esta vida. Por eso, para que Él sea tu Señor, tú lo tienes que invitar porque Dios no te va a tomar a fuerza. Él no es un violador. Señor, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿La depresión? ¿La ansiedad? ¿Tus problemas? ¿Cuántos de ustedes adoran sus enfermedades? ¿Adoran ustedes sus problemas? Sus problemas son su Dios. Tu enfermedad es tu Dios. ¿Cuántos vienen conmigo hablando de Jesucristo? Un Dios todopoderoso, amoroso y misericordioso. Ninguno aquí viene a hablar de Jesucristo. Todos vienen hablando de sus problemas. Por eso no progresas. Él te quiere invitar a que hables de Él. No de tu problema, tu enfermedad, de lo que padeces. Y que lo hagas dueño de tu vida. No al casino. No a la botella. No a la droga. No al sexo. No a la pornografía. No al internet. No al chisme book. Sino a Él. Y servirle solo a Él. Por eso yo te invito que esta noche, cuando el Señor Jesús sea el dueño de tu vida. Aunque yo tengo cáncer en mi cuerpo, yo sé que estoy en sus manos. Aunque yo tengo problemas. Aunque yo tengo sufrimientos. Aunque yo tengo ese problema con mis hijos que tienen epilepsia. Aunque yo tengo adicciones. Aunque no puedo yo pagar mis viles. Sea lo que sea, aunque yo tengo un viejo borracho. Un viejo mujeriego. Un viejo coscolino. Aunque yo estoy en un matrimonio ya insoportable. Aunque yo ya no puedo con este trabajo. Yo puedo todo porque yo estoy en sus manos. Él me tiene en sus manos y todo va a estar bien. Amén. Por eso tú dile sáname Señor. Sáname Señor. ¿O qué es lo que ibas a cantar? Canta lo que ibas a cantar. Canta la voz. Canta, nada yes. No hingeo. Canta. Gracias. 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 Ella vino en una caminadora. Vino en una caminadora. No podía caminar. Ella. La trajeron. Estaba súper desnutrida. Ella. Súper desnutrida. Muy enferma. Muy enferma. Traía cáncer. Ella. Vino a una misa de sanación. Yo le. Le regalé el paquete. Sí. Me regaló el paquete. Me regaló el sirio bendito. Ya compré los rosarios para mí. Ah. Ya tiene. Ya está trabajando. Ya se puede comprar. Ya. Gracias. Muchas gracias. Gloria a Dios por sanar y adiós. Entonces dígales que si estoy diciendo algo mal. No. Todo es cierto. Lo del padre. Yo vine en noviembre a la misa de sanación. No caminaba. Muy mala. Muy mala. Y ya no tengo cáncer. Ya estoy bien. Gracias a Dios. Amén. El aceite. Todo lo bendito. Amén. 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 a cada uno de nosotros nos pega cáncer cada cinco días dicen los doctores pero por el estrés por el estrés por la depresión que todos padecen hoy en día las medicinas más recetadas hoy en día son para la depresión y la ansiedad por el estrés la ansiedad y la depresión no las expulsas por eso hay tanto cáncer ahorita que es lo que yo les quiero curar a ustedes y sanar su tristeza su depresión su ansiedad porque esto les causa sus enfermedades físicas esto dicen todos los doctores que mente sana cuerpo sano cuando vienes aquí y te inyectas con esa energía y esa paz de dios sanadora que tú estás en las manos de dios y sales de aquí y dices todo va a estar bien empiezas a sanar y empiezas a expulsar el es el cáncer no como lo hizo la señora segundina cuando vino a la misa de sanación así funcionan los paquetes bendecidos exorcizados porque te inyectan con la energía divina positiva es como cuando tú estás triste por ejemplo cuando yo estoy triste que hago yo agarro una foto de mi abuelita cuando yo estaba saliendo de polonia y tenía yo que dejar a mi abuelita y venirme a eeuu mi abuelita me dijo yo no puedo ir contigo no había teléfonos pero saco su rosario lo que más ella amaba y me dio su rosario el rosario que yo veía a ella rezar todas las noches me lo dio y dice cuando tú te sientes triste y solo agarra mi rosario y cuando mi papá pegaba a mi mamá yo me escondía en el closet yo agarraba ese rosario y eso me confortaba y sabía yo que iba a estar bien cuando se burlaban de mí me hacían el bullying en la escuela me agarraba del rosario cuando me pasaban las cosas en el seminario me agarraba yo de mi rosario y estoy bien y ustedes también van a estar bien que pase con su mamá este señor yo celebré el funeral de su mamá y él viene a cada misa saben ustedes cómo viene a cada misa miren ustedes cómo viene a cada misa miren cómo viene a cada misa con su mamá la carga él viene con su madre a cada misa él viene cargando a su madre en cada misa porque ella le inyecta la energía están entendiendo ustedes y ella está aquí también era la viejita más chula que yo he conocido tenía 99 años no casi no escuchaba pero me escuchaba bien a mí verdad y está aquí con nosotros y ella lo comporta él me dice padre está bien si yo vengo con mi mamá claro porque no si eso te conforta porque no y ahorita la misma presencia que sanó y está sanando quizá no a según dina estoy con un día como según dina según dina como la fregaron pero usted usted me puede decir como usted quiere como la tislaron con ese nombre mi papá si quiero pedir por un tío que está desahuciado quieres pedir como se llama tu tío Pedro Rodríguez Solís ok y él se arregló lo arreglaron para venir a esta misa que si ya estábamos esperando desde el viernes pasado primera y no pudimos traerlo porque ya no lo pudimos cargar no pues después yo voy a verlo ok gracias padre si no te preocupes y les pido que si pueden orar por él claro todos vamos a orar por él gracias padre si yo después voy a ir a verlo porque para eso estoy gracias si de nada señora secundina si secundina su papá le dio ese nombre si que bonito su abuelita mi papá su abuelita mi papá su abuelita mi papá porque no le dio la primera sino la segunda porque hay un señor aquí que se llama Primitivo si el nombre de mi mamá Primitivo oh era Primitivo oh la mamá de la mamá que bonito que bonito nombre gracias de nada déjenme darles su bendición a todos ustedes con el Santísimo reciban la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias miren ya voy a cerrar yo esta misa de sanación y los voy a dejar ir no más que no sé si todavía tenemos paquetes todavía tenemos paquetes lo que le ayudó a Silvio lo que le ayudó a la señora segundina tenemos los paquetes hoy con el aceite súper milagroso del buen samaritano que está adentro de mis paquetes que yo puse para todos ustedes tenemos los paquetes y luego muchos de ustedes están súper asustados por el demonio por los malos espíritus sienten cosas lo que sea verdad no dicen padre me siento atacado por el demonio que es lo máximo dicen todos los exorcistas para todo lo diabólico la medalla de San Benito que te protege del mal que está en los rosarios Ruth pasenle por favor si puede ok no viene del trabajo pero está bien no está nada de cuachadota ni nada no se preocupe no no está nada no Ruth tiene un testimonio de la medalla de San Benito tan poderosa miren lo que le pasó a ella llegué a un salón de belleza y ya la señorita me indicó que pasara a sentarme que esperara mi turno y ya pasé en un rinconcito me senté y de ratito ya entraron dos personas armadas uno de ellos le puso la pistola y la cabeza a la dueña del lugar y otro pasó y le quitó un celular a un señor que estaba ahí con su esposa y ya empezaron a pedir los artículos a las otras señoras en eso el que tenía la pistola con la dueña del lugar volteó hacia el rincón donde yo estaba yo traía mi medalla de San Benito en cuanto él volteó y me vio pero no me veía a mí directamente sino yo hacia donde yo estaba pero hacia arriba entonces él se quedó asustado hizo una cara de asombro asustado y se hizo para atrás y luego luego quitó la pistola de la cabeza de la muchacha y entonces avisó al otro muchacho y volteó hacia donde yo estaba y lo mismo una cara de asombro asombro que hizo y se fue y entonces los dos salieron corriendo el que le había quitado el celular al señor pasó y se lo aventó no se llevaron nada enseguida rápido llegó la policía a tomar el testimonio cercaron todo allá alrededor estaban incrédulos de que hubieran entrado a saltar armados y salieron corriendo sin nada no lo podía estaban completamente ya empezaron a preguntar a todos como había sucedido uno de ellos a uno de ellos de los policías se acercó a mí y me preguntó señora es usted católica me dio mi medalla de San Benito dije si así soy católica y yo traía mi medalla una gran protección la medalla de San Benito y si llevan la medalla de San Benito si llevan la medalla de San Benito y esta se le pone negra o la de los rosarios no se pone negra la tienen que enterar o quebrar ahora no sean supersticiosos si no tienen dinero para comprarse una cruz no sean supersticiosos no importa la misma medalla está en mis paquetes o está en el rosario también no tiene que ser grande están entendiendo no más agarren pongan en su casa la cruz de San Benito o el rosario de San Benito con la medalla todo les va a pasar la energía muchos no pueden dormir en la noche o lo que sea es súper importante que usen la medalla de San Benito tienen pesadillas sueños malos no hay nada mejor que poner una cruz de San Benito en el cuarto de sus hijos o el rosario es muy muy poderoso súper poderoso todo lo tenemos nosotros atrás ok para todos ustedes voy a estar saludando a todos ustedes no tenemos biblias nosotros tenemos San Judas Tadeo tenemos el San José dormido todo lo tenemos nosotros atrás en la pulga para que se surten todos ustedes antes de ustedes antes de que se vayan y yo los voy a ir saludando a todos ustedes ok fotos bendiciones saludos podemos irnos todos atrás ya les bendiga nos ponemos de pie gracias 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 Sí, está bien bendecida Preparan sus celulares, por favor ¿Le mandan dinero a México o la cuidan aquí? Oh, está de vacaciones ¿Y quién la cuida allá? Ella es su hija y nosotros la cuidan Oh, tiene esposo Es más joven Es papá de ella Oh, es más joven ¿En cariño? Ah, ok Es que bien que lo tiene Ah, bueno Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Y a ustedes también, ok Sí, que Dios las bendiga Cuídenla bien, ok ¿Siguiente les toma la foto? Sí, mándenle dinero Por favor No sean cotas Hola Margarita ¿Quieres una foto? Sí, primero me lo pongo Margarita quiere una foto siempre No, Margarita es mi amiga Es mi hija que yo Oh, sí Tú no te dejas, por eso me caes bien Sí, siguiente, por favor Sí, siguiente, por favor Sí, siguiente, por favor Sí, no lo pongo Sí, sí Qué gusto de ver Sí, sí, sí Es para que me den algo Dígame, rana y yo salto ¿Por sí? Pásale, de este lado, Margarita Nos va a ayudar mucho Dice que... ¿Cómo? Si te dicen rana, tú salta Diga, salta Sí Usted dígame, rana y yo salto Ay, gracias Muchas gracias Muchas gracias Ay, yo también Bendiciones Siguiente, por favor Ay, qué bonita foto Gracias Muchísimas gracias Bendiciones Adivin Adivin Gracias Gracias, Lula Hola 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 Qué chula Hola Ponga un poquito más Ay Qué gusto Desde abajo Qué buena No, te huelen las rodillas Y las patas también Hola 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 ¿Todo? ¿Todo? Ok Ay ¿Una fotito? ¿Una fotito? Ay ¿Qué chula es su mamá? Qué chula es su mamá Ay, que también bendecita ¿Por qué sí? Oh Qué chula Qué chula Hola Hola Karina Listo Gracias Gracias ¿No? Pásen de este lado Ay, sí, sí Ay ¿Me puede? Claro Claro Pásenla, por favor, señora Para... Se ve bien Por favor A ver, dale Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pasen, 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 por favor Para... Así sea Pasen, pasen, por favor Para... Así sea Pasen, pasen, por favor Sí Hola Venga, venga Venga, venga Listo Gracias Siguiente Surtan Este... Está bien que de onda Alguien lo metió Sí No, apesta a patas No, no a cuánto es el dolor Sí Alguien le metió algo de patas A ella como un queso No, no a cuánto es el dolor Volten Ahorita ella va a pasar Si no... Ok, listo Ahí se pasa, ¿no? No, porque no peleamos No se peleen No se peleen No se peleen No se peleen Ok, listo Gracias Muchísimas gracias La apesta Casi Sí, pase para... Para tomarle la foto No, ella no... ¿Quién viene? ¿No quiere foto? No, no sé quién viene ella ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Gracias Va a tomarle fotos Pásenme para tomarle fotos, por favor Pónganse los cuatro Necesito destacar la línea Únanse los cuatro, por favor A ver ¿Quién viene? 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 Bienvenido 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 No se me mueva, donita Paso más, una foto ¡Ah! ¡Qué bendecita! ¡Oh! Volten para la foto, donita, por favor Ahí está, ahí está. ¿Voltea ahí, donita? ¿Sí salió? Sí, salió. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. Cuídenla bien y que no se caiga papá. Pasen, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa, me dijo que me pase. Sí, claro. Oh, Dios mío. ¿Quién es tu hijo? ¿Cómo se llama ahí? Porcito. Ok. Tiene múltiples crerosis. Ajá. Ok. Corjito, vi tu foto y voy a tenerte en mi corazón. Aquí tu tía me va a dejar tu nombre y una foto tuya para que yo pueda orar por ti. Ok. No, entonces, y también, no, y también todos los que me ven en el Facebook, van a estar pidiendo también por ti, Jorge. ¿Quién es ella para él? Yo. Yo no. Nada más yo con nosotros. Ok. Aquí está tu tía. Adriana. Adriana. Ok. No. ¿Cuántos años tiene? 22. 22. 22 años. Wow. Está tirado en la cama. Ok. Pues pronto te vas a levantar. Yo voy a estar orando por ti. Ya ni yo. Ah, tu tía te lleva el paquete para que te pongas el aceite, ¿no? En la frente, ¿qué le huele? Las rodillas, las pies. Ok. Todos ahí te untas, ¿ok? Dios te bendiga. Gracias. ¿Me tomas la fotita? Claro. Me gustaría pasarte porque me bendijeran todos mis compañeros de trabajo en Chihuahua. Oh, tú vienes de Chihuahua. Y hueles muy bonito. ¿Qué te pones? ¿Chanel? No, no. Oh. ¿Qué te pasó? ¿Se borró? ¿Por qué? ¿Hueles muy bonito? Sí. ¿No da ni podonga como otras? No, no, chalota. ¿Cuálota? ¡Cuachalota! ¡Cuachalota! No, no quiere. No, no quiere. Es que traes Metro Paisa. ¿Qué es eso? ¡Metro Paisa! ¡Ay, padre! ¡Me padre, me importé! ¡Ay, quién te ve tan bonito! Ya ve. ¡Mejor tomes a los tres! ¿Por qué no? Por desprecia, hay un mano santa. Si yo no me lo mando. Tú traes... Vives allá en Chihuahua. En Chihuahua, por favor. ¿Traes iPhone? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ven pipitinais! ¡Listo! ¡Ay, gracias! Quería que les diera la venida. Sí, sí. A mis compañeros de Facebook. No, espérate. ¿Qué hice? Mira, yo te voy a grabarlo y tú lo subas, ¿ok? Espera. ¿Cómo se llaman tus compañeros? No, de Chihuahua. ¿Y tú te llamas Yolanda? Mariel. Mariel. ¡Hola, hola! Soy Padre Adam. Aquí estoy con Mariel. No. Huele bien bonito hoy. Se bañó. No. ¿Por qué se viene para acá? ¿Ves a verlo? ¿Ves a verlo? ¿Ves a verlo? ¿Ves a verlo? Ay, más te vale. No. Saludos para todos. No. También bañense todos. Lávense todo. Ok. No anden de podongas. Se píen sus dientes. Hombres. Antes de besuquear sus piezas. No quiero que vengan quejándose. Sí, miren. Padre, dale una bendición. Oh, y la bendición. Que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu. Ay, es una bendición. Ay, es una bendición. Ay. Ay, es una bendición. Claro. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga también. Ay, gracias. 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 Y qué trae? Oh, tienes cáncer. Pues no llores. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. voy a estar orando déjame su nombre una foto ¿cuántos hijos tiene? cuatro aquí también a ella voy a estar orando por ustedes les prometo eso ¿ok? un siervo ¿y es para todos tus amigos? ¿y tu nombre es? ok para todos los amigos de Roxana a seguir piñón a seguir piñón a seguir piñón a seguir crezando a seguir crezando a seguir crezando no te dejan crezando ¿sabes a esa canción de Journey? a seguir crezando a seguir crezando Todo se va mejor en la vida. Cada cabello en tu cabeza es caliente. Esa es la que Dios te ama. Todo va a ser bien. ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver el video! ¡Mas tú traes uno de los antiguos! ¡Este es el iPhone! Y allá atrás, con judicia. ¿Cómo le hagas? ¿Huevos? Pero miren, me trajo nopales, pero no me los peló. ¿Quién es buena para pelar aquí? ¿Quién me puede pelar mis nopales? Yo te los peló, padre. ¿Sí? ¿Eres buena para pelar? Sí, ¿eh? Pero no quiero estirar. ¿Sí es buena para pelar? No, no. ¿Es buena peladora? Sí. Ok. Ahora me los llevo. Miren cuántas. ¿Quién se atreve a traer nopales para pelar? Algo no fue. A mí me dijeron, te los entregas al padre. Si me van a traer nopales ya pelados. Ok. Mejor, picados también. Y ya cocidos, mi cuadritos ya cocidos. No, hay que pelarlos. Es que hoy en día ya, pésame señor, ya no quieren pelar las mujeres. No, los nopales. Ok, volteadita para acá. Pelen los nopales para... Para comer rato. Sí. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya sé qué estás diciendo. Dijos, pero hay con garrote. No, yo les traigo huevos el domingo. Yo no soy bueno para pelarlos. De veras. Yo los pelo, padre. Yo sé. Sí. ¿Sí? Miren cuántos pelos traes. Traes mucho, ¿no? Ay, qué lindo. Miren, él sabe hacer... Haz hojitas. Ay, qué lindo. Y está en verde. ¿Voltea, papá? Sí. Voltea. ¿Quieres venir conmigo? Hazme hojitos, mijo. No, está bien. A ver, hojitos, hojitos. Acá, acá, mijo, haz hojitos. Vamos a tomarnos una pizza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Esa es una opción. Va, gracias, papá. Ay, qué gusto. Guau. Gracias. Y con estas uñas, lejos de... Ay. Sí, no toquen las perras. Venimos desde California para... Esto te va. ¿Tienes el paquete? Ya no sé si todavía hay... Todavía hay requerentes para que se lleves. Toma a los que va a proteger. Me dan permiso. No. Me dan permiso que puedan venir primero, por favor. A los... A todos sus hijos. No. Que Dios los bendiga. Llegan una línea, mijo. Sí, por favor. Por favor, para tomar la foto. Foto, foto. ¿Me dan una línea, por favor? Gracias. No, bienvenido. Estoy encantado. Pásen, señor. Pásen. Pásen. Sí. Bienvenido. Ya lo he visto muchas veces. Bienvenido. Yo sé. Ay. Yo no sé qué. Qué bien que vinieron. Qué bien que vinieron. Yo lo siga bendiciendo. Se cayó para abajo. Sí. Sí. ¿Por qué te vienes? si no hacen el caso cuando ellas se pongan de acuerdo seguimos con ellas hola bienvenido si hacen una línea por favor porque si no yo sigo pasando gente atrás allí hay dos líneas no sé si venga la roja o de Chicago no me digan si en La Vita viven? en La Vita? en Cicero? en La Vita viven? cerca de la Vita viven? oh eres Ashley te compraste el rosario? si ok si? oh wow aquí tienen su casa gracias por venir bienvenidas bienvenidas gracias por favor le agradezco mucho por favor ella también no cuarte muchísimas gracias claro que es muchísimas gracias finiste? ah como? ah pero Gonzalo Gonzalo no se le ponen por favor tú sabes porque hazlo todo todo eres bien bonita si es tu hija yo pensé que era nera no ay que te tomas vamos 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 jajaja 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 a todos sus hijos de Leti que Dios los bendiga se ven genial wow 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 muchas gracias gracias vienes a la otra aquí veníamos nosotros oh ya sé quién es ya que Dios los bendiga si, esta vez nada más que de la provincia no me quieres que me pase para que se alivie pronto en su mano para que se alivie pronto en su mano para que se alivie pronto en su mano voltee para acá si tienes el paquete voltea mija si como se llaman Elvis y Priscila para Elvis y Priscila y Jesús que Dios me los bendiga y Rubén y como se llaman Delia Hernández y Luis Guardián que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias que Dios los bendiga pasen hola que Dios los bendiga tienen una foto si muchísimas gracias que Dios los bendiga si bienvenido hola 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 para Inés Morales que Dios la siga bendiciendo bendición para todos los estoy viendo los estoy viendo muchas gracias yo los bendito estoy viendo por sus brazos en eso más gracias 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 para Víctor Víctor me da mucho gusto que mi paquete te ayudó con tu cáncer bendito Dios que se te fue estoy súper contento estoy súper contento y voy a estar orando por ti como he estado orando por ti porque tus amigos Oscar y Rosa de Cisai de Cisai ellos tienen contacto conmigo ok y me han dicho muchas veces que Dios te siga bendiciendo ok tiene un hotel ok en donde oh wow hola 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 esta hermosa cuidado no la voy a vomitar esta hermosa ok nos tomamos una foto que lindo que lindo mira como me sonrían que lindo que lindo que lindo ay hola 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 esta hermosa esta hermosa y una bendición ¿no? que lindo que bendiste hola hola agarra la mano para ella no la paga es lo ya si mira voltea si nos tomamos una foto muchas gracias muchas gracias que ya las tengo que me gusta que me gustan que me gustan ahhh ahhh voltea por favor ponemos de muy lejos ahhh muchas gracias ahhh 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 Muchas gracias. Una noche también. Así grita una noche. Oh, sí. Este rosario te va a ayudar mucho. Y mi oración también. Dice que le gustó mucho su misa. ¿Sí te gustó la misa? Sí, va. Yo le voy a salir por la mañana porque no quiere que lo traigan un mañana. Oh, sí. Eres de los míos. Gracias, gracias. Bienvenidos. Adiós. Traías diabetes. Tienes diabetes. Hay mucho peligro. Mucha gente que no sabe con el diabetes. Tú tienes diabetes también. Cuídate. Aunque no coman tortillas. No. No tomen cerveza. Qué bonitas uñas. Miren las uñas. siempre me gusta tomarme fotos con pero ella puede pero vienen algunas para giovanni que dios te bendiga gracias gracias por todo lo que hace ahora en especial por darme en la iglesia ¿tienes gastritis? ¿tienes el paquete para darnos? ¿tienes el paquete? ¿compré también la biblioteca? ¡perfecto! ¿compré también la biblioteca? 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 ¿Cómo se llama? Para Carlota En Camacho, Michoacán ¿Cuál es? Jalisco Jalisco, arriba Jalisco Para que te recuperes Pronto, Doña Carlota ¿Quieres una foto? ¿Ya? Ok, mira Nos tomamos una Mira que guapos salimos Guau Guau Yo salgo tan bonito en las fotos No estamos cuantos Que tan bien Gracias Hola ¿Cuál te va para Carlota? Sí Muchísimas gracias ¿No? No, baby ¿No? ¿No? Ok Hola, qué bien Encantado ¿Pasen este lado? No, no, no ¿Qué pasa con las dos? No, no No, no ¿Qué pasa con las dos? Ay, mi amor Disparenme ¿Qué pasa con las dos? Así Una de este lado Y otra del otro lado Para que Puedan Así Ah, muy guapos Gracias Si quieres tomar una foto ¿Ven? Hola ¿Qué pasa con las dos? ¿Qué pasa con las dos? Hola ¿Qué pasa con las dos? Dile que pida con tu mamita Que esta mamita del corazón Oh, estás malita Sí Del corazón Ok Ponte el aceite Sí, lo compré Ya lo compré Sí Yo te vi llorando en la misa Sí, para ver Porque ya Bueno, tenemos mucha gente En que se lo va a ver Porque ese tiene ¿Qué pasa con las dos? ¿Qué pasa con las dos? Amén ¿Con las hipocámicas Para tomarles un poquito? Sí Qué cierto Era más pesante ¿Quieres una foto Nomás tú conmigo? Sí 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 Venga 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 Es muy especial Yo te vi llorando en misa Sí 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 ¡Bienvenida! Hola, ¿te acuerdas de mí? Yo estoy orando mucho. ¡Ya! 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 ¡Bándame! ¡Tengo un regalito! ¡No, yo lo saqué! ¡Guau! ¡Guau! ¡Con esa botella! ¡Ya! Deberas la gente me cree chupitos. No me traen una regular, sino una grande. Pa' que rinda. Pa' que rinda. Lo puedo acompañar. Me voy a... ¡Guau! Es tu hermana. Es tu hermana. No. Gracias. ¿Tienes? ¡No, muchas gracias! ¡No, muchas gracias! ¡Hola! ¡Claro! Cuidado con la botella. ¡Cuidado con la botella! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cuidado con la botella.... ¡Cuidado con la botella! ¡Perdad para mí! ¿Cómo es? ¡Guájate! No, guájate... Guájate... ¡Ahí está! ¿Cómo? ¡Guájate! felicidades vinieron a a festejar cuidado con la botella y a tu viejo tambien, que se le quita y a mi hija tambien, es como un hijo bienvenida bienvenida tu? oh déjame tu nombre y todo para que yo pueda orar por ti cuantos hijos tienes? oh y eres tu esposo oh que bien, hola hola como estas? muy bien encantado acérquese a tomarles coquitos a refunten a refuntense, dice el padre vamos con la botella ah tu tomas? no tambien no de vosotros no jajajajaj con culisa el padre nos da la bendición muy bueno que vengan bien que vengan 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 el suegro de mi hermano que vengan que vengan que vengan que vengan que vengan comien claro se llama papá don octavio que dios lo bendiga voy a estar orando por usted y su recuperación. Gracias, padre. Gracias. Ellos son mis padres. Oh, bienvenidos. ¿Cuántas fotos van aquí? Dos, cómle dos. Listo, doble foto. Gracias, muchas gracias, padre. Dios los bendiga. Gracias, padre. Qué gusto de mierda. Hola. Oye. Ahora sí me pueden decir. Ok, gracias. ¿Ya abren su camioncito? Creo que vino con el chavo. Sí, ya estaba chino. ¿Pero cómo es el chavo? Dile, pero no se dice. ¿Yo me agraco? Ya. Ya, sin piernas. Ahorita la pauta. Más los quiero traer para el agua que se la quede. ¿Tienes asafelito en tu casa? pues y sí 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 y Oh wow los bebés ya están grandes ya están grandes una niña y tres niños el tercero es el primer el tercero es el tercero es el tercero el tercero es el tercero el tercero es el tercero ¡Hola! y deje mi hermana que viene para acá yo iba a decir que viviera déjame su nombre y todo por favor ok entonces miren son cuatro son cuatro ¿me permite? voy a orar por él déjame todo por favor ok es la niña Sarapuya miren Sarapuya César Mateo y César déjame todo por favor por favor si si no 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 es un poquito si miren es un poquito se va a charlar y el y el también o sea que como cuando terminen se va a ir no vamos han ido con brujos quieres un exorcismo porque primero comienzas con el paquete y a ver si se te quita y si no regresas conmigo porque esas oraciones duran mucho atacada hola hola que gusto de venir que es mi rebelde ¿quien es su esposo? su esposo de María ¿cómo se llama? Edwin Castillo Edwin Castillo, pórtate bien ¿y tu te portas bien? si ¿me puedes tomar una foto? ¿puedes tomar una foto? ¿que ya le corte para? ¿que? la ultima quiere sin video ah ok ahorita ya nada mas queda una listo muchas gracias ya se sigue hoy ya 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 y ya 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 Gracias. 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 Gracias.